Bienvenidos a Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria Hoy con una edición de emergencia también, porque bueno, no estoy en casa Pero lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer igual Espero que estén bien, que se estén cuidando, que no le estén dando un motivo de festejo a Diego Leuco Y que sepan disculpar que hoy lo hacemos sin micrófono, bueno, ya está, pero lo hacen, no es lo importante Bueno, estamos como cuando entras al mar y está picado, la primera ola te pega mal y no te alcanzas a levantar Y paf, la segunda ola ya destaca Los números de contagios subieron más que el precio de la nafta Subieron más que las acciones de las empresas de peaje de los primos de Macri cuando asumió Macri a la presidencia Se fueron al carajo, como chiste de Jorge Corona en pedo El desafío que tiene por estas horas el gobierno de Alberto es el de frenar esta segunda ola de contagios de COVID-19 Mientras se lleva adelante la campaña de vacunación En términos políticos sería como que tenés que frenar al macrismo mientras construís hospitales Solo que, bueno, la comparación es un poco exagerada Ya que de ninguna manera el COVID-19 causa tanto daño como el macrismo El presidente firmó un decreto que tiene ese objetivo e incluye la modalidad de restricción nocturna durante 14 días Entre otros puntos O sea, no salgas, al menos de noche no salgas Hace de cuenta que sos Ramoncito Mestre en proceso de rehabilitación No podés salir de noche Bueno, es un chiste para Córdoba, es ese Es que el ex intendente de Córdoba tiene fama de caravanero Igual el chiste se entiende Se entiende porque siempre que hay un radical en el chiste se entiende Que el chiste es el radical La idea es que durante la madrugada solo circulen trabajadores esenciales Ojo, ser en esencia un bruto no te califica como trabajador esencial Federico Andajasi Hay que evitar el colapso de los sistemas sanitarios Que con esta nueva suba de casos están, como vos y yo, administrando las tareas del hogar El zoom de la escuela, los horarios de uso de pantalla El presupuesto para llegar a fin de mes La pila de plato que se fue acumulando en la cocina O sea, ahí del colapso Con la diferencia de que si nosotros colapsamos Bueno, no muere nadie, o casi nadie Al cierre de esta edición el decreto no había sido publicado Pero ya se conocía que la restricción sería entre las 0 y las 6 Hay fastidio entre les jóvenes porque no pueden salir Pero, bueno, tienen que entender que el derecho a salir de joda Funciona como estribillo de los Beastie Boys Pero no como política sanitaria Igual, si sabes de qué canción estoy hablando Ya no sos joven, sos grupo de riesgo Estamos mal Habrá que hacer la del principito y escuchar a las estrellas Que suenan como 500 millones de cascabeles Aunque, bueno, para eso es importante que el vecino le baje el volumen a TN Que suena como 500 millones de gorilas mal empastillados Ari Lijalat publicó en el destape radio una nota Que revela los negocios cruzados entre Víctor Santamaría, Larreta, Magdalani y el abogado de Clarín La nota está buenísima, imperdible Y explica cómo el presidente del PJ Capital se asoció con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Y candidato presidencial de Juntos por el Cambio Y con los principales perseguidores de Cristina desde la AFI a los medios O sea, tenés un distrito en el que al movimiento nacional y popular le cuesta muchísimo ganar una elección Y donde el conductor del PJ es socio del macrismo Cualquier parecido con lo que pasa en Córdoba es pura dependencia El juez federal, Alejo Ramos Padilla, indagará hoy al último detenido por presunto lavado de activos en el marco de la causa D'Alessio ¿Se acuerdan de la causa D'Alessio? El falso abogado que por haber espiado a Mirta Legrán también califica como falso paleontólogo Bueno, no sale mucho en lo diario, ¿no? ¿Por qué será? Está rara, ¿no? En fin Hoy declara el financista ítalo-argentino Aldo Eduardo Sánchez Quien llegó ayer a la Argentina extraditado desde Panamá Sí, es tan macrista que se fugó él mismo a Panamá Una belleza El juez Ramos Padilla interrumpirá su receso por la Feria Judicial de Enero para tomar personalmente la declaración O sea, una nueva demostración de lo huevo que tiene Ramos Padilla Primero pidió ver todos los programas que condujo Eduardo Feynman en 2018 O sea, todo eso ¡Qué coraje! Bueno, y ahora se queda sin vacaciones para tomar esta declaración Felicitaciones ¡Qué huevaso que tiene! En la misma causa por espionaje ilegal El ex marido de la actual pareja del fiscal extorsionador Carlos Estornelli El piloto de aviones Jorge Cristian Castanón de Estefano Fue aceptado como querellante El espionaje ilegal contra Castanón es uno de los dos hechos por los que fue confirmado el procesamiento de Estornelli Aunque excluyéndolo del delito de asociación ilícita O sea, quedó procesado pero no tanto Como cuando mete un sorete seco a la minipima Milagro Sala lleva 1819 días Ilegalmente detenida presa política del gobierno de Gerardo Morales El gobierno nacional confirmó que a mediados de mes Llegará una segunda tanda de la dosis de la vacuna Sputnik V Un avión de aerolíneas argentinas partirá rumbo a Rusia durante la próxima semana Para buscar las dosis complementarias de la primera aplicación Que no tuvo entre los vacunados ni las vacunadas Ninguna de las consecuencias que auguraban los medios y los políticos antivacunas O sea, nadie se volvió comunista, ni peruanista, ni quesanista Una pena, ¿verdad? Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra Si nos podés dar una mano, entra a peroncho.ar Allí podrás empezar a formar parte de nuestra comunidad organizada de suscriptores O hacer un aporte a la gorra También podés leer el código QR que me quedó medio acá sobre, casi ahí está Que queda feo pero ayuda No, no, no vamos a hacer ese chico Vamos, seguimos con la noticia La presidenta del PRO, Patricia Pulrich Volvió a montarse en una fake news Para agitar críticas contra el gobierno nacional en redes sociales El PRO sin fake news es como un kiojo que no vende cigarrillos Las fake news son al PRO lo que el glifosato a la soja transgénica Una mierda tan esencial que puede circular de noche de lo esencial que es Che, son las 3 AM, no podés andar por acá ¿Cómo que no? Soy una fake news del PRO Ah, listo, sos esencial para el PRO Siga circulando Esta vez Patricia Happy Hour Pulrich Quiso criticar la medida del cierre sanitario nocturno Acompañando el posteo con una foto de la primera dama, Fabiola Yáñez Que era de enero de 2020, cuando no había medidas de restricción de circulación O sea, la foto es vieja O para que lo entienda Patricia Añeja El Internacional de Comunicaciones informó que los clubes de barrio Ya pueden acceder a la prestación básica universal y obligatoria Que entró en vigencia el 1 de enero El nuevo derecho establece un servicio de telefonía fija por 380 pesos mensuales Y un plan de telefonía celular por 150 pesos por mes Es para clubes de barrio O sea, si Campanella entendiera sus propias películas Bueno, se pondría contento con esta medida El toque de queda sanitario que impulsa el gobierno nacional Ya recibió un vendaval de críticas Del principal generador de vendavales de críticas De cualquier medida que toma el gobierno nacional El interbloque en diputados de Juntos por el Cambio También conocido como el rejunte de fanáticos sin formación Que hace quedar a QAnon como una cohorte universitaria Según la bancada en diputados que tiene en Fernando Iglesias y Waldo Wolf A la peor secuela de Tonto y Retonto El Ejecutivo elige restringir las libertades individuales Como una única respuesta a la crisis sanitaria del coronavirus Es que en Juntos por el Cambio están cansados De que el gobierno no quiera aplicar ninguna de sus propias propuestas Para administrar esta pandemia Proponen esconder vacunas y el gobierno las reparte Proponen tomar lavandina El gobierno no toma lavandina Proponen cerrar hospitales y el gobierno abre hospitales Ve, che, no sé, parece un ensañamiento Lo más grave es el riesgo de que una prohibición de este tipo Y la estigmatización de la conducta de los jóvenes Pueda derivar en la multiplicación de casos de violencia institucional Escribieron los diputados de Juntos por el Cambio Que tuvieron a la violencia institucional como política de Estado Cuando fueron gobierno Como bandera, como promesa de campaña Entonces adviertan ahora sobre el riesgo de que el presidente Tome el mayor préstamo de la historia del FBI Para ganar las elecciones y encima las pierda El boludo del día, además de yo mismo por poner el teléfono así que no me favorece mucho la papada Bueno, el boludo es la voz del interior Que se encarga de sostener el discurso cordobesista junto a Juan Eschiaretti Y no desaprovecha oportunidad para marcar distancia entre su mascota Juan Eschiaretti y el gobierno nacional Acá hay una muestra de cómo entre Eschiaretti y la voz nos toman de boludo Porque en un gran acto de independencia y defensa de las libertades Eschiaretti sale a desmarcarse de las medidas sanitarias que tienen que ver con las restricciones de circulación nocturnas Y dicen que no, 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 acá en Córdoba eso no va a pasar Va a seguir todo como hasta ahora Sin restricción nocturna a partir de las 0 horas Pero con restricción nocturna a partir de la 1 Claro, es una horita de libertad, república, constitución 8, todo eso, me da de Córdoba Así termina esta edición de emergencia del Perocho del Iberi Volvemos porque somos peronistas y siempre volvemos el lunes Comentá, compartí este video, estimulá el algoritmo como si fuera la actividad industrial Y vos un gobierno peronista Nos encontramos Ah, pará, pará, me voy a ver una cosa Mañana, sábado, no te pierdas Fuera de contexto en el Destape Radio De 16 a 18 Vamos a estar con Luisa Ranz Conversando con Amado Boudou El hombre que fue apresado a las 6 de la mañana En pijama, recién levantado, despeinado En pantuflas Y seguía teniendo facha Sí, como hace Como eso Mirá lo que hice yo Adiós